Que la persona no te ame como a ti te gustaría ser amado no significa que no lo hagas, solo que tal vez la forma de demostrarse no es la que a ti te gusta más. Y aquí te van 5 lenguajes del amor. Existen muchísimos más, pero esos 5 son los que más se han popularizado. Número 1. Palabras de afirmación. ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se transmiten? A través de lo verbal, el te quiero, el te amo, cómo nos hablamos, es tan importante en las relaciones interpersonales. No solamente en un tema de pareja, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas en una relación de noviazgo, cómo le hablas a tus empleados, cómo le hablas a tus compañeros de trabajo. Número 2. Tiempo de calidad. No solo basta con pasar tiempo juntos, sino cómo tenemos calidad en ese tiempo que pasamos juntos. Número 3. Los regalos, los detalles, las cartitas, son súper importantes. Es una forma de demostrar el amor. Número 4. Los actos de servicio. ¿Qué tan disponibles y dispuestos nos mostramos para las personas? Número 5. El contacto físico. Siempre es importante el contacto físico. Cuánto y cómo se abrazan, cómo se demuestran el cariño a través de las palmas, de las manos, del abrazo, del beso, de la caricia. No significa que todos tenemos que tener esos cinco. Alguno que otro será más bajito y algunos más alto. Así que será muy buen momento de preguntarte a ti cómo te gusta que te demuestren el amor y en tus relaciones interpersonales cómo le gusta a la otra persona ser demostrado este amor. Yo soy Rubén Juárez, aquí en Poder Noticias.